¡Hola! Soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Esta es la tercera entrega del curso de Linux. En esta entrega vamos a tratar interfaz de Shell, comandos básicos para manejar la interfaz de Shell y la entrada estándar, la salida estándar y el error estándar. Quédense. Bueno, esta ya es la tercera clase. Ya tenemos el conocimiento básico de Linux, el conocimiento básico del núcleo del sistema operativo y qué es un sistema operativo. Ahorita ya vamos a entrar en materia. Primero vamos a ver cómo entramos a la interfaz básica de usuario, el CLI, la interfaz de comandos y ahí vamos a ver los comandos básicos para poder desenvolvernos. Luego vamos a ver cómo se interactúa con la entrada y la salida del flujo de datos del Shell. Bueno, comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ingresar en nuestro sistema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos la consola de ingreso del sistema operativo. En este caso vamos a utilizar el sistema operativo Ubuntu 14.04, la distribución de Linux. Y nos da una pantalla que se llama Login. Esta es la consola porque nosotros podemos ingresar al sistema operativo de forma remota por SSH o por telnet. Entonces, este Login nos muestra la versión del sistema operativo que estamos corriendo, en qué terminal la estamos corriendo. Luego nos muestra el nombre de la máquina, Login, dos puntos. A eso le vamos a llamar Prompt de Login porque es donde nosotros vamos a escribir nuestro usuario y la contraseña para poder ingresar. También vemos una raya titilante a la cual vamos a llamar Cursor. Una vez ingresamos nos muestra alguna información como la última vez que ingresamos, la versión del sistema operativo y algunos paquetes que tenemos que actualizar. Eso es diferente en las diferentes distribuciones de Linux. En este caso estamos utilizando Ubuntu. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber quiénes somos, cuál es nuestro usuario. Eso lo hacemos con un comando llamado UAMI. Entonces vemos que el usuario en el que estamos ingresados actualmente es Fox. Acto seguido, queremos ver dónde estamos parados en el sistema. Es decir, en el sistema de archivos del sistema operativo, dónde estamos ubicados. Eso lo podemos saber con el comando PWD. Entonces aquí vemos que estamos parados en slash home slash Fox dentro de el sistema de archivos de nuestro sistema operativo Linux. Para más información del sistema de archivos, pues puedes ver la segunda entrega de este curso. La puedes ver aquí. Bueno, una vez sabemos dónde estamos parados, queremos saber qué sistema operativo estamos corriendo. Entonces para eso existe un comando llamado UNAME. El comando UNAME solo nos va a mostrar el sistema operativo que corremos. En este caso el sistema operativo es Linux. Adicional a esto tenemos un parámetro que es el parámetro menos A. El parámetro menos A nos permite ver el sistema operativo que estamos corriendo con toda la información de él, incluyendo el host donde está corriendo, la fecha de compilación y la plataforma de arquitectura de hardware para la cual fue compilada. En este caso es AMD64 porque es un procesador Intel de 64 bits. Quiero mostrarles algo con este comando. Resulta que he iniciado algunas sesiones de otros sistemas operativos para mostrarles cómo este comando, que es un comando estándar de UNIX, como los otros comandos que veremos, sirven tanto en Linux como en otras versiones de UNIX. Entonces esto nos provee una ventaja porque al aprender el manejo básico del sistema operativo basado en Linux, también estamos aprendiendo otros sistemas operativos y su manejo básico. Aquí tenemos por ejemplo el sistema operativo HURT, que es el sistema operativo de GNU en el cual trabaja Debian. Ahí está la versión 3.0. Este, por ejemplo, es Minix, que es el sistema operativo que inspiró a Linux Torval a desarrollar el sistema operativo Linux. Acá tenemos OpenBSD, que es un Unix VSD libre. Acá tenemos un compañero de él que es NetBSD, que es otro Unix VSD libre. Y tenemos el tercer hermano de esta familia, que es FreeBSD, que también es un Unix Libre. Acá tenemos al sistema operativo Indiana, que es un sistema operativo basado en el antiguo Solaris 11, que su kernel es 1S, versión 5.11. Y por último tenemos el sistema operativo Mac OS X, en su versión Lion, que corre, como vemos, el kernel Darwin. Este kernel, como ya habíamos visto en la primera entrega de este curso, que puedes consultar aquí, es el kernel del sistema operativo de Apple. Esta es su versión 11.4.2. Bueno, volviendo a nuestro Linux, ya sabemos quiénes somos, en dónde estamos, en qué sistema operativo estamos corriendo, pero ahora queremos saber, bueno, cuánto espacio tenemos en nuestro disco duro, con el comando DF. El comando DF solo nos muestra la partición, cuánto tiene en total de espacio, cuánto tiene ocupado y cuánto tiene libre. Además de eso, nos muestra el porcentaje de ocupación y dónde está montado. Entonces, con este comando podemos darnos cuenta, cuál es el estado de nuestros dispositivos de almacenamiento montados. El comando DF tiene un parámetro llamado "-h". El parámetro "-h", es muy importante porque es utilizado en otros comandos de la implementación GNU, porque nos muestra el tamaño de la información en bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes. Otro comando muy útil para saber los recursos de nuestra máquina es free. Free nos permite saber cuánta memoria tenemos. Entonces, en la primera columna nos va a mostrar el total de la memoria, nos va a mostrar la memoria usada, nos va a mostrar la memoria libre y la memoria que se encuentra en buffers y en caché. También nos muestra el tamaño del área de intercambio, el total, el usado y el libre. Del área de intercambio hablamos en el capítulo 2 de este curso. Aquí también funciona el parámetro "-h", el que nos muestra en bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes. El parámetro es "-h", porque significa Human Redable Format, es decir, formato legible al humano. Entonces, podemos ver que con el parámetro "-h", nos muestra la información en un formato más entendible. Otro comando es el comando "-eco". El comando "-eco", nos regresa a la salida estándar de la Shell, lo que nosotros le pasemos como parámetro. Es algo que puede parecer un poco tonto, pero "-eco", es uno de los comandos más usados dentro del scripting de Shell cuando nosotros hacemos programas para automatizar cosas dentro de nuestro sistema operativo. También tenemos el comando "-cat", que significa concatenar. Este comando nos va a mostrar también, de forma cruda, hacia la salida estándar de la Shell, el contenido del archivo que nosotros especificamos como parámetro. Bueno, con esto tenemos lo mínimo para poder interactuar con nuestro sistema operativo. Ahora, vamos a ver algo muy importante, que es el flujo de datos de la entrada estándar, la salida estándar y el error estándar. Bueno, comprender el flujo de datos del Shell es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto podemos comprender cómo la información entra a la Shell y sale de la Shell. Esto nos permite redirigir esa información para nuestro beneficio. Tenemos como ejemplo el comando "-uname", que de ahora y hasta que termine este tema vamos a utilizarlo como ejemplo. Entonces, una vez nosotros digitamos nuestro comando y damos Enter, le estamos diciendo a la Shell que ejecute ese comando. Ese comando debe decirnos cuál es el sistema operativo que estamos corriendo. Entonces, en este caso nos muestra Linux. ¿Cómo podemos redireccionar esa salida que nos está mostrando en la Shell, en la pantalla? Bueno, es muy sencillo. Lo hacemos con el símbolo mayor que. Entonces colocamos "-uname", mayor que, y el archivo al que lo queremos enviar. En este caso, "-so.txt", vemos con cat cuál es el contenido de "-so.txt", y efectivamente nos muestra que redirigió la salida. Esto es lo mismo que hacerlo con "-uno", mayor que, y el archivo. Porque resulta que en la Shell el flujo de datos está determinado por tres valores. Entonces, la entrada estándar, que es cero, la salida estándar, que es uno, y el error estándar, que es dos. Entonces, en este caso sería la salida estándar, que está representada por el uno. Entonces, por eso nos da lo mismo colocar "-uno", mayor que, y el archivo. Pero resulta que cada vez que lo hagamos, vamos a reemplazar el contenido del archivo. ¿Qué hay si nosotros queremos acumular la información que sacamos de la salida estándar? Bueno, esto es muy fácil. Podemos colocar mayor, mayor que, o uno, mayor, mayor que, porque es la salida estándar. Y, como vemos, va a acumular línea a línea cada uno de las salidas de los comandos que nosotros le hayamos indicado. Si damos el parámetro "-a", entonces vemos que nos acumuló los que hizo con uname solo, y luego los que hizo con uname "-a". La entrada estándar también puede ser redirigida. Por ejemplo, al comando "-cat", le podemos indicar que su entrada estándar es el resultado del archivo "-so.txt". Entonces, en ese caso, nos muestra el contenido del archivo hacia la salida estándar. El error estándar se comporta muy parecido a como se comporta la salida estándar. Nosotros le podemos pasar un parámetro, por ejemplo, uname "-y", que no existe. Entonces, esto nos va a generar un error. También tenemos el parámetro "-a", que sí existe, que es el que nos muestra todos los datos del sistema operativo. Entonces, en este caso, podemos redirigir uname "-y", pero no con el 1, sino con el 2. Porque esta salida que nos generó el error no es salida estándar. No es representada por el 1, es representada por el 2. Y esto nos lo va a llevar al archivo donde queremos indicarlo, por ejemplo, al error. Entonces, vemos que si hacemos "-cat", al archivo error, nos va a mostrar el contenido del archivo, que es el error que acabamos de generar. De la misma forma, también podemos acumular línea a línea estos mensajes de error para que no los muestre a modo de logo. También podemos combinar la salida estándar con el error estándar para redirigirlos a un solo archivo. ¿De qué forma? Bueno, es muy fácil. Pues, colocamos nuestro uname "-a", mayor que, log, que es el archivo donde vamos a redirigir la información. Y luego, colocamos 2 mayor que, símbolo de ampersand, y luego el 1. Esto nos va a redirigir la salida, ya sea de error o salida estándar, hacia el archivo log, como lo estamos viendo. Si nosotros queremos acumular línea a línea, tanto la salida estándar como el error estándar, pues, hacemos lo mismo que en los casos anteriores. Entonces, simplemente colocamos mayor, mayor que, y este nos va a ir acumulando tanto el error estándar, como la salida estándar dentro del archivo indicado, que en este caso es log. Y la importancia a la que me refiero con la salida estándar no es solamente porque podemos redirigir lo que sale en pantalla hacia archivos. También lo podemos redirigir hacia dispositivos y desde dispositivos. Por ejemplo, si yo quiero imprimir la salida del comando unate-a hacia una impresora, pues, lo hago diciéndole cuál es el dispositivo de la impresora. En la mayoría de los casos sería slashdev, slash lp0. También podemos redirigir la salida de la terminal hacia una terminal. Por ejemplo, vamos a redirigirla hacia la misma terminal que estamos usando. Entonces, utilizamos nuestro comando unate-a y lo redirigimos hacia la terminal que estamos corriendo. En este caso es pts, slash 9, cuya ruta es slashdev, slash pts, slash 9. Entonces, vemos que la redirección del comando es efectiva hacia nuestra terminal. ¿Por qué? Porque redirigimos la salida estándar hacia nuestra terminal. También la podemos redirigir hacia otra terminal, por ejemplo, hacia la consola. Allí la consola está corriendo en tty1. Entonces, podemos redirigir unate-a y cambiar la terminal por el slashdev, el slash dty1. Entonces, vemos que efectivamente nuestro comando unate-a, su salida estándar fue redirigida no hacia la terminal que estábamos utilizando, sino hacia la terminal de la consola del sistema operativo. También podemos redirigir desde un dispositivo hacia un archivo. Es el caso, por ejemplo, de enlace-dev, enlace-0, que es un generador de caracteres de null. Este se utiliza normalmente para limpiar dispositivos de bloque o para generar archivos que van a ser utilizados como imágenes de dispositivos de bloque. Entonces, podemos generar esos null y redirigirlos hacia un archivo y hasta que le demos control-C, él no va a parar de mandar esta salida hacia el archivo que nosotros queremos llenar de caracteres null. En Shell Script, es muy utilizado enviar la salida estándar y el error estándar hacia un lugar donde no moleste, o sea, donde no cree un archivo y lo llene de datos. Este es el caso de el slashdev y el slashnull. Entonces, todo lo que nosotros enviamos allí, simplemente va a desaparecer, como vemos en el ejemplo. Además de esto, tenemos dos herramientas adicionales para controlar el flujo de datos de la salida estándar. Primero, tenemos el pipe o tubería, que está representado por el carácter que es una raya, en inglés se llama pipe. Y este nos permite tomar la salida estándar de un comando y colocarla como parámetro de entrada a otro comando. Volvemos al ejemplo de nuestro comando uname-a y se lo pasamos como parámetro a cat. ¿Cómo se lo estamos pasando? Bueno, la salida estándar del comando uname-a la estamos pasando a través del pipe al comando cat y por eso nos la estamos dando en la salida estándar. Además de esto, tenemos la utilidad xarx. Esta utilidad nos permite pasarle la salida estándar de un comando como parámetro de otro comando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con echo vamos a redirigir el texto menos a hacia un archivo llamado parámetro. Entonces nos aseguramos que parámetro contiene menos a. Luego damos cat, parámetro, pipe, xarx y uname. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el comando cat va a leer el contenido del archivo parámetro, cuyo contenido es menos a, y lo va a pasar por medio de pipe a uname. ¿Cómo sucede esto? Bueno, cat lee el archivo parámetro. Luego se lo pasa por medio del pipe a xarx. xarx le dice a uname que lo que viene por medio del pipe es su parámetro. Entonces por eso se ejecuta como uname menos a, mostrándonos a la salida estándar lo que debería salir si solo se corriera con uname menos a. Bueno, con esto llegamos al final de la tercera entrega de nuestro curso de Linux, en el cual hemos aprendido de forma muy básica la interfaz de comando, nuestra shell del sistema, y hemos entendido el flujo de datos de la salida estándar, la entrada estándar y el error estándar. Si les gustó, por favor hagan clic en la manito y suscríbanse a mi canal. Yo soy Epoch Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología de la información. Hasta pronto. Epoch Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología. Epoch Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología. Epoch Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología. Epoch Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología de la tecnología de la tecnología. ¡Gracias!